Hey, buenas a todos chicos y bienvenidos otra vez al canal y bienvenidos a otro partido de Perú 16, o sea, Perú 2016 y yo que sé después de la derrota del otro día el 4-0 ese que que habéis visto pues no sé, voy a intentar a ver si puedo ganar este partido porque ya no estoy no estoy bien, no estoy bien con el parido, aunque me metieron el otro día macho, no sé que me es que fue impresionante las cosas con los dos, es que fue impresionante he perdido a Bale, tío y el primer partido que juego sin él pierdo, es que es impresionante y no sé, no es que ese partido del otro día la metedé básicamente lo que me tiraron un paridón aunque claro, con los jugadores que tenía ya no me lo podía haber metido más no sé si estamos por pedir, ¿no? pero bueno yo lo sé no no puede ser ¡túrre! cabrón puto túrre, la acabo de fichar es que mira, manda un túrre que 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 tiene 77 y digo, este va a ser pichichi este tiene que ser pichichi Ibai falla así ¿eh? a ver, por último lo cambio es muy desgraciado joder, estendré para chiquillo que me quieres hacer la pirula, ¿eh? esto es que desgraciado uy, madre de mía que me ha tocado uno bueno ¿no? vamos, vamos, vamos joder, caos con túrre, por favor vamos, que caos que caos uy, uy, uy que miedo he pasado y los comentaristas ya se pueden esmerar un poquito más vamos ahí hay que jugar con Kaut vamos, vamos mira que pasecito mira que pasecito sí, sí, sí toma toma, joder, toma el cabrón de la puta ahí, ahí el primero de muchos el primero de muchos mentalidad ganadora joder vamos, túrre vamos, túrre mira, mira, mira mira túrre mira túrre no se la juega mira túrre velocidad punta túrre velocidad punta joder anda así no puede ser joder, Kiko, chico es que desapeste no se la bajas ya de hombre joder que tiene chichadito también oye, a mí que me están empezando a tocar equipazos o qué joder oh, míralo qué calidad tiene Kaut madre mía estos son los minutos más peligrosos estaban aún celebrando el gol y mira, les han empatado sí, pues en el otro ni celebrarlo tú porque me meten en el minuto uno mira cómo se desmarca joder el negro corre ay, túrre uuuh pero qué es esto que estaba hablando de un pobre hombre, chico dejadlo terminar por favor túrre túrre, hijo mío te voy a poner delantero, eh porque lo estaría haciendo para traer la banda, chico no me gusta dale, dale, dale joder, el negro corre, coño pues está reventado no me jodas madre mía por fin vienes, eh, cabrón mira, túrre mira, túrre mira, túrre como se desmarca la pone, túrre no puede ser pues sería un buen asegurado, chico la huella de puta joder, tío, joder mira, túrre mira, túrre que pasecito este es que tiene de Marcos también mira, túrre con el número así de no, túrre no, túrre no, túrre no, túrre elegí lanzado con túrre con túrre con túrre me gusta míralo míralo a ver si me sale esto es la primera falta que tiro o sea que hoy va que me tira solo ¿qué haces, hijo de puta? qué desgraciado el túrre no quiere estar en el equipo ay, es que además en el otro partido el amigo Mandy este que tengo el lateral derecho estaba de delantero pero no sé por qué míralo míralo oye, aquí ¿por qué está la gente por el suelo, macho? necesito a Gareth a ver si me tocan las pelotillas de esas especiales joder me gasto 10.000 cada día que juego bueno, no, cada día no porque no gano tanto mira tú un madre mía joder yo lo que sé es que a vosotros os gusta el salseo os gusta que me gané pues no no tenéis vergüenza qué desgraciado chico ¿y este qué coño está haciendo? dale ya joder qué dolor en el corazón la veréis ya ofensivo, ofensivo vamos ahí vamos ahí mira qué presión mira qué presión está nervioso está nervioso ya mira qué presión vamos, eh hostia, si tiene a Bartra tú pero este hombre como le he tocado esos jugadores kiko, kiko, eh no me hagas pírulas vamos ahí, Ture salta fuerte ahí muy bien Ture, Ture, Ture mira cómo se ha desmarcado pero tío no se ha desmarcado pasecito fuerte la ha posizado Kautry lo tiene ahí va, sí, yo comento uuuh pobre Ture, Ture que acaba de llegar y está un poco nervioso vale, ahí y si no, ahora lo pongo de delantero, eh vale, ahí, dale madre mía, Kaut qué nivel me sentía que estaba en el Liverpool pero ya lo he fichado yo para mi equipo porque yo lo sé y los que tiene que dar ya vale miradol por favor vamos ahí los negros me cago en vamos ahí vamos Ture vamos Ture viraleza de punta ahí Ture me cago en uuuh ahí Ture Ture uy, 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 uy uy, uy, uy uy, Ture uy, Ture es que es un chico entrañado míralo como trabaja vamos ahí vamos a ver vamos a ver vamos ahí es un partido difícil, eh joder como toca a este hombre a ver, que yo voy un poco alocado eso también y no sé por qué hay un pavo ahora haciendo esto tío, joder madre mía justo, eh madre mía que cambio de ritmo que Rossi se tira para ahí y lo mata Ture se me desmarca Ture se me desmarca Ture Ture madre mía Ture Ture uuuh joder Ture me está gustando esto me está me está gustando lo veo lo veo fuerte joder que bien chico, que bien este partido que nos queda va a poner pegante ¿cómo está? hola, que tiene a Torres tío oye no, no ahí, ahí hola, chicos espabila que no tengo todo el día joder te quiero ganar no, tranquilos ya se ha acabado el retraso inesperado oye, pues el chico se ha tomado su tiempo eh, joder ah, por fin mira, mira, mira se pone nervioso se pone nervioso vamos ahí caut caut cortamos cortamos de raíz se ha acabado puto de marcos como corre el cabrón salimos fleta mira como lucha mira ahí Touré caut por favor no tiene vergüenza no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no este es un partido disputado mira, mira, mira no, es que busca Touré porque sé que me va a salvar el partido vamos, vamos, vamos va, va saco yo, saco yo no, no no, no no, tío, no vamos, vamos, vamos vamos, vamos no, hombre a la tira vamos, vamos, vamos vamos, Touré vamos ahí no no puede ser No puede ser Hombre, este chico me muera, ¿eh? Touré está en... On fire Vamos, vamos, vamos Ofensivo Ofensivo, ofensivo No, tío Ni de coña, ni de... Sí ¿Pero qué coño pasa ahora?